La hospedería La Reja cuenta con un jardín de diseño exclusivo con flores y plantas típicas de la región. La hospedería La Reja abre de 8 en punto a 18 en punto y sirve platos regionales e internacionales. A solo 3 minutos a pie hay un restaurante de cocina mexicana. La hospedería La Reja se encuentra en el centro de Oaxaca, a solo 2 minutos a pie de la Catedral de Santo Domingo y a 80 metros del Paseo Turístico de Oaxaca. El yacimiento arqueológico de Monte Albán se encuentra a 20 minutos en coche de la hospedería La Reja. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.